RICO, 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 RICO Andando en una tierra muy lejana, a una chica yo conocí Andando en una tierra muy lejana, a una chica yo conocí Y me dijo que lo que te pasa, y yo le contesté así Y me dijo que lo que te pasa, y yo le contesté así Oye, oye Lalo, oye compadre dime que paso por ese lado Oye andamos acá por el poblado Moreno papá Ahí estamos en Macupana, Tabasco Oye, y cuando llegamos una chica se nos acercó y me dijo ¿Y qué te dijo compadre? Oye Tucán, ya probaste el ponche caliente y yo le dije que no Oye, pero que es eso, mi hermosa, no lo conocemos El Tucán Junior, pura cosa fina, pura fina compadre Puro Tomayana, ya de los rayos De esos que raspan la garganta Y la chica se me acercó Y ella me dijo así Que chupale, que chupale, pon Llegale, legale, me me se agarró Que chupale, que chupale el poch Llegale, legale, me se agarró Que chupale, que chupale el poch Llegale, legale, me se agarró Que chupale, que chupale el poch Llegale, legale, me se agarró Garrotó, Garrotó, Garrotó ¿Cómo se baila, mami? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila esa noche? ¿Rica, rica, 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 rica? El pianito, el pianito, compadre Sabor, sabor Entonces ella me dijo, guapo, cada poro se te va a curar Eso que tú tienes ahora, lo que escucha se te va a curar Y le metes el balito en la boca, y luego le empezamos a mover Y le metes el balito en la boca, y luego le empezamos a mover Oye, Lalo, ¿qué pasa, compadre? ¿Estamos aquí en la Cusbana? La neta, la neta, sí probé el ponche caliente, ¿eh? ¿Cómo así, compadre? La neta, la neta, sí, estaba bien rica la cochinada esta Por eso te endulzaron llegando Es que eres puerquísimo, y a lo mejor A su rayo Y la chica se me acercó Y ella me dijo así Vamos, caballeros, ese es el piano, ese es el piano mágico de Tucán Juego, chica, juego Y este es el conche caliente Aquí en el poblado, Morelos Macupano, trabajo Sabor, 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 chica Y para la gente que está jugando, no lo pienses, chamaco Porque entre más lo piensas Oye, Lalo, ¿cómo? Menos baila Menos baila Reco Sitorín y calereo Sitorín y calereo Sitorín y calereo Sabor, 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 azúcar Oye, Lalo Y el ponche caliente Bien decimales Bien decimales Échale, Gabo Échale, Gabo Échale, Gabo Échale, Gabo Acábalo, papi Acábalo, que es tuyo Acábalo Y ese es el sabor Y ese es el estilo Que te hará bailar y sudar esa noche Reca, 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 reca Chum Sabor, 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 chica Que chúpa, le, 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 que chúpa Y vamos Y entonces el coche caliente Y queremos la palma, queremos la palma, queremos la palma Queremos la palma, queremos la palma, queremos la palma Eso gente bonita de poblado Morelos Vamos a bailar esa noche Porque traemos música para que bailes, para que goces Para que goces toda la noche al estilo Tucán Junior Para toda la flota chavacos Y seguimos bailando de los temas ricos y sabrosos papá De los temas sabrosones para bailar, para gozar Y esto se llama ¿Cómo se llama compadre? Oye, dame chocolate y te doy bombón y dices Oye que rico Y yo ¡Date! Y vamos a bailar el baile de chacolá Comiendo por ritmo Vamos a bailar el baile de chacolá Comiendo por ritmo Ese ritmo que se baila así Ese ritmo que se baila así Para la derecha, para la izquierda Para la derecha, para la izquierda Luego voy a bailar Y dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Es rico, 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 rico Y ese es el estilo Que te la baila ni sudar esa noche Sabor, sabor, sabor ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Todas las mujeres batían su chocolate con mi nuevo ritmo. ¡Bate, que bate! Todas las mujeres batían su chocolate con mi nuevo ritmo. ¡Bate, que bate! Ese ritmo que se baila así. Ese ritmo que se baila así. Para la derecha, para la izquierda. Para la derecha, para la izquierda. Ven a bailar. Dame chocolate, te doy pom pom. Dame chocolate, te doy pom pom. Y mueve tu chocolatito Bátalo chabecito Véngalo Bien rico Y este es el sabor, este es el sabor de tu cara Buenicilla mani, buenicilla sensual Sa, 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 sa Saborcito bonito Ahí van las parejitas Bailadoras, eso Un saludo muy especial para la gente bellísima de Macus Para Tabasco Eso Eso, rico, 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 rico Oye, oye Y ya tenemos a las parejitas bailadoras en la pista Queremos ver como mueven la botella Vamos a ver como lo baila el chaparrito que está en la pista A ver chaparrito Que lo mueva, 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 que lo mueva Recuerden que los precios los tenemos totalmente accesibles Y estamos en el reventón de esa noche Excelente y ahora sí queremos la vueltecita porque llegó el pianito La vueltecita, la vueltecita Y un padre Cuéstecita, 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 cuéstecita Cuéstecita, cuéstecita, cuéstecita Cadereo, 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 cadereo Y este es el sabor y el estilo del Pan Junior en vivo Vamos a invitar a las demás parejitas Que están en la parte de afuera Que pasen al centro de la pista Tenemos los precios totalmente accesibles Y vamos a estar Compadre Hasta que el cuerpo aguante esa noche Aquí en Macuspana Porque la gente La gente baila en alta compadre Eso Así que vengase a bailar No lo piensen tanto, chamaco Porque este es el estilo Que te hará bailar y sudar Tu cañón ¡Un, dos, tres! Dame chocolate, te doy bobo Dame chocolate, te doy bobo Dame chocolate, te doy bobo Dame que te doy bobo Dame chocolate, te doy bobo Dame chocolate, te doy bobo Dame chocolate, te doy bobo Dame que te doy bobo No lo pongo No lo puedo ¡Eh! Eso, eso, eso Loco Loco ¡Suscríbete!